¡Ey! ¡Ey! Hoy me voy de aquí, hoy me va muy lejos Lo que quiero dar, sé lo que viví y todo te lo vuelvo Y yo te he vivido, yo solo quiero Pero tú no has sentido, yo sentía que tus dos hermos Por eso me tengo, yo tenía amor Hoy me voy de aquí, hoy me voy de esperanza A encontrar a alguien que debe ser, no te daré confianza Que tú seas feliz, que tú querés ser Y que tú eres alguien que te va a decir, que yo no puedo Que tú eres un papá, que tú querés ser, no me siga Hoy me voy yo a mi, hoy me voy yo a mi, hoy me voy yo a mi En la casa, hoy me voy yo a mi, hoy me voy yo a mi En la casa, hoy me voy yo a mi, hoy me voy yo a mi ¡Suscríbete al canal!